Frenar la aparición de las arrugas la aparición de las arrugas es inevitable, pero se puede reducir o frenar su aparición. conoce como con estos consejos de belleza sencillos y útiles. con el paso del tiempo, y sobre todo con el paso de los años, hasta cierto punto es normal que tiendan a aparecer pequeñas arrugas en el contorno tanto de los labios como de los ojos. estas son precisamente dos zonas que tienen una piel algo más frágil que las que podemos encontrar en el resto del cutis, por lo que precisarán unos cuidados algo más especiales. pero si, por ejemplo, ya has conseguido localizar el problema y te has cansado de utilizar algunos cosméticos, existen algunos trucos sencillos de seguir, y sumamente fáciles de aplicar, que nos ayudarán a aumentar la elastina y el colágeno, dos sustancias cuya producción se ve ralentizada a medida que las personas van cumpliendo años. consejos para eliminar o reducir la aparición de las arrugas, uno de estos trucos consiste en limpiar bien nuestra piel con una crema de limpieza o loción, siendo las más adecuadas por ejemplo aquellas que contengan germen de trigo, ya que contarán con un efecto antioxidante añadido. se deberá aplicar una loción tónica, sin alcohol, dicho sea de paso, y finalmente un concentrado e hidratante de liberación prolongada, que contengan ácido hialurónico y algas marinas. también deberemos de repetir esta limpieza al finalizar el día, por ejemplo justamente después de ducharnos, aunque utilizando en esta ocasión una crema de nutrición algo más intensa. por ejemplo se pueden utilizar las tan conocidas perlas de aceite cosmético que en la actualidad podemos encontrar en los herbolarios y hergodietéticas en si. después de aplicarnos estas perlas de aceite, podremos usar una crema con ingredientes nutritivos que nuevamente contengan germen de trigo.